Hola amigos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefany y el día de hoy vamos a hablar de un libro que me gustó bastante se llama La ciudad de las esfinges y está escrito por Jaime Alfonso Sandoval Jaime Alfonso Sandoval es un escritor mexicano que nació en San Luis Potosí y escribe literatura infantil y juvenil y todo el mundo, bueno, todos los booktubers que yo sigo lo aman, no sabía por qué y siempre he escuchado comentarios muy chidos sobre su obra y también sobre su persona como les decía, es como el Keanu Reeves de las letras porque todo el mundo dice cosas increíbles de él así como, ay, súper lindo, súper buena onda y sus libros maravillosos y yo tenía muchas ganas de leerlo, tengo muchas ganas de leer una saga que hizo como de vampiros muy a la mexicana que se llama Mundo Umbrío, pero son unos libros así, que cuestan mucho dinero yo no tengo dinero para eso pero cuando junte, claro que sí los voy a leer y bueno, el libro del que os voy a hablar en cuestión es un libro que se publicó en el 2009 y está editado por Editorial SM en la colección Barco de Vapor tiene 192 páginas más o menos y nos cuenta la historia de Theodore Faraday, algo así, ya no me acuerdo bien que es un mayordomo ay, es que está muy increíble cómo cuento esto es un mayordomo que viene de una dinastía de mayordomos que estudió en una escuela de mayordomos en la que les enseñaban como a cómo servir el té a cómo atender a sus patrones o sea, y es como, o sea, una escuela de etiquetas y súper fina en la que ellos resultan ser como unos empleados súper sofisticados y así y por azares del destino, este mayordomo, Theodore termina sirviendo a dos niños muy extraños que se llaman Aquiles y Diana estos niños son niños cazadores niños cazadores matan a animales como por diversión y les parece súper jajaja, súper entretenido y pues ya, el pobre mayordomo pues tiene que servirles porque les debe la vida porque algo pasa y pues ya se va con ellos y luego estos niños reciben una invitación en una cabecita de mandril en la que los llaman como a un lugar de Brasil y van a ese lugar y hay un montón de cazadores y gente exótica de ese tipo de personas que colecciona pieles de animales y creo la de Bill y ya les dicen como que había un señor que dejó se murió y que dejó su herencia para la persona que atrape al ejemplar más exótico y que lo atrape de una forma nueva que invente como nuevas formas de caza pues esa persona que haga eso se va a llevar todo ese dinero y estos niños así como wow, sí, increíble, vamos a atrapar a una bestia magnífica para ganar el dinero y luego pues no saben cómo hacerle y luego ponen unos anuncios en el periódico para solicitar ayuda para que alguien les muestre ejemplares extraños y lo hacen como engatusando a los científicos diciéndoles que les van a financiar sus proyectos pero no les dicen que son con fines de caza y pues llega un doctor que les dice que los humanos no son los únicos seres inteligentes en el planeta que hay muchos más y que él conoce una civilización que se llaman los Lemurios y que están en Nepal y que los puede llevar y así entonces pues ya van para allá hacen su expedición todo es súper gracioso y súper como de película de Indiana Jones no sé de preparar como maletas y estas cosas magníficas que pasan en las películas y pues llegan a a Nepal y luego pasan o sea los nepaleños los nepalenses los habitantes de Nepal les dicen que no se acerquen porque allá en esa parte donde quieren ir hay demonios que mejor se queden en la ciudad que vean lo que hay en la ciudad de los humanos y que no o sea que no se vayan porque se los van a llevar los demonios y ellos no les importa y se van y efectivamente se los llevan los demonios que en realidad no son demonios sino son esta civilización como de seres que miden como 3 metros y son peluditos y yo me los imaginé como como perezosos no sé por qué pero pues bueno se los secuestran estos seres y los usan como animales y pues ahí vemos a toda esta pandilla de los hermanos Astorga el mayordomo el doctor otro empleado que tenían ellos como enfrentándose a estas vicisitudes de ser un animal y que te traten te traten fatal primero los llevan a un mercado como de animales exóticos luego se enfrentan a ser mascotas y a ser ridiculizados como con sombreritos y cositas no sé yo pensé mucho en la gente que viste a sus perritos muy pues incómodo para ellos y también vemos como se enfrentan a gente que se los quiere comer o sea un montón de cosas hasta que al final pues uno de los lemurios les ayuda a como comprobar que son seres inteligentes y que porfa los dejen libres y bueno no os voy a contar el final porque al final pasan algunas cosillas son los giros de tuerca interesantes pero pues la verdad es que me gustó mucho este primer acercamiento a Jaime Alfonso Sandoval porque el libro casi me lo leí de un tirón tenía que leerlo en un mes para una lectura conjunta la que me invitó Van entre mundos les dejo su canal pero me lo leí pues casi como en cuatro días porque estaba muy entretenido me hacía reír mucho también grabamos un en vivo en el que leímos el primer capítulo y no parábamos de reír es muy gracioso porque son como cosas súper inverosímiles pero son muy graciosas porque tienen sentido como en estos mundos ficcionales de películas y de fantasía y me gustó que Jaime Alfonso Sandoval hace como chistes súper a la mexicana y como súper de papá no sé amo los chistes de papá y pues toda la historia es muy divertida y en realidad están pasando cosas pues tristes y cosas feas como pues ver como los humanos nos relacionamos con la naturaleza en específico con los animales como creyendo que son inferiores creyendo que tenemos poder sobre ellos creyendo que están para servirnos eso lo cuestiona mucho en el libro y me gustó que no es moralino ni es como oye te voy a dar la lección de que tienes que cuidar a los animales y protegerlos sino que tú lo vas entendiendo conforme avanza la trama y me gustó mucho creo que es algo que me hubiera gustado mucho leer cuando era niña cuando era niña leía cosas muy extrañas como de adultos y pues sí me gustaban pero no entendía y la verdad es que me hubiera gustado más conocer más autores como estos que en la escuela me dejaran leer cosas así porque no sientes que estás leyendo sientes que estás viendo una película sientes que estás como ante otra cosa no sientes como esta obligación creo que eso me gustó mucho y pues les digo que la historia es muy entretenida o sea creo que algo que me gustó mucho de Jaime Alfons Sandoval es que aunque escribe para un público joven tiene muchos guiños a la literatura como más clásica más canónica o sea por ejemplo los niños se llaman Aquiles y Diana que yo de inmediato como que pensé que se referían a los de la tradición clásica griega romana y pues tiene muchos guiños de ese tipo es una construcción muy inteligente Jaime Alfons Sandoval desarrolla toda una civilización de estos seres estos lemurios en la que pone como su propio sistema judicial su propio sistema de cárceles también desarrolla como la idea de que ellos tienen un tipo de internet o sea es algo que es muy pensado pero aunque es muy pensado no lo sientes así todo acartonado ni tan falso ni forzado sino que es una lectura que fluye muy chido y pues nada amiga yo también caí me encantó Jaime Alfons Sandoval recomiendo un montón voy a leer más de sus libros muchas gracias a Vane por ayudarme a acercarme a este autor y se los recomiendo mucho si tienen sobrinitos o hijitos o si a ustedes les gusta también pues va con igualcito de garantía mío eso fue todo por hoy fue un gusto hablarles de este autor que me cautivó si tienen algún comentario si coméntense suscriban compartan el like nos vemos la siguiente bye